No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. Capítulo 2 de Éxodo, desde el primer verso, vamos a estar leyendo el nacimiento de Moisés. Y vamos a la palabra en Mateo, un segundo pasaje, capítulo 6, desde el verso 5. Y miren lo que pasó, porque esto es por lo que el Éxodo se escribe de la manera que se escribe. Éxodo significa salida. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a Egipto como una salida, como una providencia de Dios a 70 personas. Para que esa gente no se muriera de hambre, porque Dios tenía un plan extraordinario, años antes le había puesto dos sueños a un adolescente. Años después, ese adolescente era un joven, que era el gobernador de la nación más poderosa de aquel entonces en la tierra, llamada Egipto. Y esa gente empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y llega un momento que José es viejo y se está por morir. Y los llama y le dice, che, miren que aunque nos vaya bien acá, aunque estemos cómodos acá, Dios nos trajo para bendecirnos, pero no para dejarnos acá. Este es un lugar de paso. Israel perdió la perspectiva. Como se olvidó de Dios, el enemigo dijo, ahora yo te doy. Te olvidaste de Dios, te olvidaste de tu fuente, ahora yo te voy a dar. Pero si yo te doy, tengo el derecho de pedírtelo cuando quiero. Y ahora empezaron a ser esclavos. Decí conmigo, influencia, olvido, esclavitud. ¿Y sabes en qué se redujo ese gran pueblo, esa gran nación? En conformarse con migajas en medio de la opresión. Decíamos, bueno, nos aprietan de todos lados, somos esclavos, pero qué bueno que tenemos pan y cebolla. ¿Sabes cómo se traduce hoy, querida iglesia? Bueno, mi casa es un desastre, pero por lo menos hay un minuto que no hay gritos. ¿Un minuto que no hay gritos te conforma para soportar 23 horas 59 minutos de caos? Bueno, no me ama, ya hace mucho que no estamos juntos, pero por lo menos estamos en el mismo techo. Decí conmigo, migajas en medio del caos. Y Dios tiene que ahora, dice que subió el clamor de ellos. Pero vamos a leer algo que me llamó la atención, porque el clamor de ellos no es buscando a Dios, sino el grito de lo que les duele. ¿Vos sabés que hay gente buscando una salida, llorando lo que les duele, pero no encontrando de dónde venga la solución? Miren qué paralelos hay. Porque si bien las dos cosas pasaron, una pasó y otra pasó en el mundo espiritual, se repite el patrón de lo que el enemigo quiere hacer. Número uno, que te olvides de Dios. Número dos, hacerte esclavos. Número tres, tirarte migajas para que creas que esa es la vida que Dios pensó para tu vida. Decí conmigo, ¡falso! Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Gemían. Se les murió la opresión, pero nunca salió de ellos el gemir. Y eso me habla de alguien que se acostumbra al caos. Cuando no está en caos, vive en caos, porque ya no está el faraón, pero el caos ya está dentro. Influenció tanto su entorno, que ahora todo el dolor lo llevan por dentro. Hay gente que es libre, pero sigue llorando, porque su entorno no está, pero se le metió adentro, que es peor. A causa de la servidumbre. Y clamaron. ¿A quién clamaron? Es un clamor que no va a ningún lado. Es un clamor que no tiene una dirección, simplemente sale porque otra no me queda. Y subió. ¿A dónde? A Dios. El clamor. Porque hay algo que va a pasar. Y me gusta porque Pablo en Romanos dice, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero decirte que hay personas que jamás escucharon de Cristo, pero en su corazón, el clamor, aunque ellos no saben de dónde vendrá la respuesta, hay un espíritu de vida que Dios puso, que conectará el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, para que Dios abra los cielos, porque si hay alguien que nunca se va a olvidar del hombre, es Dios. Y subió el clamor de ellos, con motivo de su ser. Y miren lo que hace Dios. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Decí conmigo, oyó. Oyó. Y se acordó del pacto. Se acordó del ambiente que Dios había jurado por pacto. Y dijo, ahí están. Ellos se olvidaron de mí. Acá están. Te encontré. Porque cuando el hombre y la mujer se olvida deliberadamente de Dios, los pactos tienen que esperar. Aunque Dios haya de hecho pacto, no encuentra el destinatario. Porque el destinatario, en su corazón, decidió olvidarse de Dios por permitir ser influenciado por el entorno. Y como consecuencia, se vuelve esclavo, cae en una opresión, y ahora se conforma con migajas. Pero las migajas hacen lamentar, el lamento sube a Dios, Dios se acuerda, y Dios empieza a activar su... No sé si alguien me está entendiendo. Hay veces que hemos visitado el fondo, y fue necesario, porque en el fondo se activó algo dentro nuestro que le volvió a tocar el timbre a Dios. Y ahora, Dios qué hace? Saca a uno de ellos, va a nacer a un chiquito, y ese chiquito que nace, ahora no va a crecer entre los esclavos. Toma a uno de ellos, que no es esclavo, porque vos podés nacer entre esclavos, pero Dios te puede sacar a... Ese chico nació entre esclavos, pero nunca permitió Dios que esa mentalidad de la esclavitud se le meta adentro. Dios permitió que Moisés esté con la mamá, para que sea influenciado en la oración, en la búsqueda de Dios, en la confianza en Dios, en la... No sé si me están entendiendo. Pero cuando ese tiempo terminó, y ahora ese chico se iba a encontrar con el vecino, con la vecina, iba a ir a la escuela, todos le iban a hablar del ajo, de la cebolla, de la escasez, de las migajas. Y Dios dijo, ahora no, ahora te voy a meter en otro ambiente. Te voy a meter en un palacio. Miren las vueltas que le pega Dios a uno, eh. Y Dios pone a alguien que nació entre los esclavos, para que ahora el entorno lo influencie. Él nos decía, yo voy a ser un faraón. Pero hay algo que él no sentía. Él sentía que él pertenecía a otra familia. Pero él sentía, hay veces que donde estás, estás creciendo, pero no entendés por qué estás ahí. Sí, quédate tranquilo, porque si Dios te puso a donde estás, aunque no entiendas, crece. Porque el día de mañana, Dios se va a revelar con el verdadero plan. Y el día de mañana llegó, y un ex esclavo, que había nacido entre esclavos, creció como un príncipe, para volver por los suyos, para llevarlos a... No sé si alguien me está entendiendo. Decí conmigo, estoy en el palacio. Estoy en el palacio. Cada vez que venís acá, estás aprendiendo sabiduría. No sabiduría de un humano como vos. Es una palabra que estás recibiendo tu espíritu. Y mientras tu oído escucha lo que hablo, el Espíritu Santo está empezando a acomodarla. Porque hay un plan, hay algo que Dios quiere que hagas. Que empieces a aprender lo que no aprendiste en casa. Que empieces a saber lo que no sucede en el barrio. Que empieces a conocer al Dios que nunca conociste. Porque va a llegar el día que vas a volver a tu casa. Y le vas a decir, mamá, papá y mis hermanos. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Vamos, vamos. Y mientras los de casa están viniendo, vas a la esquina. Vas a tus amigos. Vas a, ah, yo no sé si hay alguien. Porque ese pueblo pasó el desierto. Conquistó la tierra prometida. Y se cumplió la palabra que Dios dijo. Pero se volvió a olvidar. Y así, la humanidad que sube, porque vuelve a Dios, se cae porque se olvida. Y en el medio, el enemigo haciéndose un festín. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué va a usar el enemigo para bajar a los que están arriba? El entorno. Y una cosa es subir. Pero cuando te caes, te lleva años subir. Te caes en un ratito y volver a creerle cuesta una vida. Y Dios dice, che, tenemos que cambiar la estrategia. No puede ser que mi pueblo, que la historia de la humanidad, suba y baje, suba y baje, suba y baje, suba y baje. Voy a hacer algo para cambiar la historia. Y dice que ese plan se gestó en el cielo. Y uno hizo lo siguiente. Filipenses, capítulo 2. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Miralo al que está al lado tuyo, decile. El secreto es sentir. El cual, siendo, ¿en forma de qué? ¿Cuál era el ambiente de Cristo? Era Dios. Estaba en el gobierno. Era Dios. Él veía la humanidad. Él veía el sub y baja de la humanidad. Pero él sintió algo. Y dijo, el cual siendo en forma, no estimó el ser igual a Dios. Él era igual a Dios. Pero él dijo, hay alguien que me necesita. Ese ambiente me está llamando. Eso se llama misericordia. Dice, que no escatimó a sí mismo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ah no, yo soy Dios. Que se la arreglen con alguien. Sino que qué? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué se despojó? ¿Qué era Jesús? Dios. Se despojó. Dejó de ser Dios. ¿Para qué? Para ser siervo. Hecho. Semejante a los hombres. Y nació alguien. Que fue formado. En otro entorno. En otro ambiente. Pero nació como uno de nosotros. En nuestro entorno. En nuestro ambiente. En nuestro pan. En nuestro ajo. En nuestra cebolla. Pero con otro destino. Y dijo, yo voy a ser uno de ustedes. Para que ustedes puedan ser uno igual a mí. Porque yo voy a ser todo lo que ustedes pueden ser. Pero lo voy a vencer. Para que ustedes. No sé si hay alguien. Para que ustedes sientan. Que si en mí creen. Van a ser un. Ahora. Crece. Y de pronto. Viene un paralítico. Se sana. Hay un ciego. Comienza a ver. Hay un muerto. Lo resucita. Y los que van con él. Y dice. ¿Y este dónde salió? Y pasaba poquito tiempo con la gente. Pero el poquito tiempo que pasaba con la gente. Cada vez más lo seguían. Y mientras muchos te siguen. Porque hay milagros. Malavillas. Hay otros que te siguen para. Porque cuando te levantes contra un ambiente. Ese ambiente se levantará con tu contra. Porque si hay un ambiente que quiere empobrecer. El día que te levantes contra la pobreza. Ese ambiente te va a empezar a perseguir. Pero Jesús no tenía miedo. Y cada vez que el ambiente se le levantaba. Cada vez eran. Porque todo lo que el enemigo levante en tu contra. Será a tu favor. Y ahora los discípulos. Le dicen. ¿De dónde sacaste esto? ¿Quién sos? ¿Cómo haces? Y Jesús le dice. El secreto. No es que camines. El secreto. Es que haces donde nadie te ve. Cualquiera camina. Cualquiera ora. Pero el secreto es. ¿Cómo caminas cuando nadie te ve? Y cómo oras cuando nadie te ve. Y Jesús dice. Les voy a enseñar algo. Porque el orar delante de todos. No es secreto. Eso es público. Y ya tiene su recompensa. Esta gente está orando por el aplauso. Cuando ustedes oren. Donde nadie los ve. Orarán a Dios. Y tendrán el favor de Dios. Y el favor de Dios. Los hará grandes delante de la gente. No se llegará. Y dice. Quiero que sepan. Que los resultados de lo que hago. No es lo que ustedes me ven. Es lo que hago cuando nadie me ve. Decir conmigo. Orar. Jesús dijo. Yo cuando ustedes no me ven. Estoy orando. Porque orar. Activa. Decir conmigo. Esta está muy buena. Decir conmigo. Orar. Activa. La unción. Que Dios ha puesto. Sobre mi vida. Sobre mi vida. No podés. Ejercer. Autoridad espiritual. Conforme a la unción que Dios te dio. Sin horas. Podés cambiar por un momento. De ambiente. Pero si en tu nuevo ambiente. No empezas a comunicarte con Dios. Cuando vuelvas. Puede que caigas otra vez. En tu viejo ambiente. Y Jesús dijo. Cuidado. Porque cuando oren. Lo harán. De esta manera. Decir conmigo. De esta manera. Hay muchas maneras de orar. La correcta. Es una. Y cuando oramos correctamente. Tenemos unción. Para vivir correctamente. Tenemos unción. Para aprender lo que nos sirve. Y rechazar lo que no nos sirve. Tenemos unción. Para ayudar a otros. Tenemos autoridad. Para caminar. Y no importa que el enemigo se levante. La unción. Que está activada. Porque estoy orando a Dios. Es mi guardaespalda. ¿Cuánto me están entendiendo? Decir conmigo. La oración. Hace. Que lo que Dios me ha dado. Funcione. 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 Y en esta tarde quiero decirte. Que Dios. A todos. Los que estamos en esta sala. A todos los que nos están viendo. Le ha dado. Grandes. Herramientas. Había una vieja canción. Uno de los coros. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar. Hogar dulcegor. Más allá del sol. O sea. Que para llegar al hogar. Me tenía que calcinar en el sol. Estoy diciendo. Que lo que hacíamos. Lo hacíamos. Por vanas repeticiones. Sin entendimiento. De la razón. De lo que Dios nos había dado. Y pensamos. Que el hogar. Estaba más allá del sol. Cuando Dios dijo. El hogar. Lo vas a construir. A donde estás parado. No podés soñar. En un hogar. Si no construís. Primero. Un hogar. Donde tus hijos. Puedan ser. Influenciados. En bendición. ¿Qué me querés enseñar? Que hay un hogar. Más allá del sol. Primero. Construí el hogar. Donde está. Ay. Pero. Estamos en un planeta. En una tierra. Donde estamos sometidos. Está sometido. Y Jesús caminó esta tierra. Este planeta. Y estaba sometido. Pero él estaba conectado. Con el cielo. Y cada vez que oraba. El cielo se abría. Y todo lo que tenía que pasar. Tenía que pasar. Y pasaba. Por eso. Cuando Jesús dijo. Ahora. Van a aprender a orar. Porque. Decí conmigo. Orar. Orar. ¿Sabés qué significa orar? Hablar. Con entendimiento. Jesús dijo. Les voy a enseñar a orar. Con entendimiento. Para que ustedes tengan una relación. Con Dios. Porque lo que ustedes ven. Que creen que están orando. Están repitiendo. Vanas. Palabrerías. Están repitiendo algo que saben. Pero que no entienden. Porque no sienten. Y repetir algo que sé. Sin entender. Porque no lo siento. Se llama. Religión. Yo puedo orar. En modo religión. O puedo hablar. En modo relación. Por eso la gente. Cada vez más. Se está peleando. Con la iglesia. Porque la iglesia. Enseña religión. Y no enseña relación. Y vos estás acá. Para aprender. A orar. Y no repetir. Como un loro. Algo que no entendés. Porque la relación. Calma la conciencia. Pero la relación. Transforma los entornos. Y si vos querés. Tener una conciencia en paz. Pero vivir mal. Buscate religión. Pero si vos querés. Transformar el ambiente. Transformar la casa. Transformar la vida. Búscalo a Dios. En oración. Que dice. Que es galardonador. De los que le buscan. Dios no avergüenza. Dios dice. Me vas a encontrar. Si me buscas. Decí conmigo. Orarán. Así. Decí conmigo. Padre. Sabes. Tres cosas. Cuatro cosas. Significa padre. Fuente de vida. Origen. Autor. Cabeza de una familia. Cada vez que decís padre. Le estás diciendo. Señor. Vos sos la fuente de mi vida. Señor. Vos sos mi origen. Señor. La fuente de mi vida. No es el hogar donde nací. Ellos me dieron la vida. Pero vos sos mi fuente. Ellos me hicieron nacer. Pero vos me soñaste. Señor. Yo vuelvo al origen. Yo quiero establecer. En un algo. En un lugar. Donde me han cambiado la fuente. Televisión no es mi fuente. Marketing no es mi fuente. Facebook no es mi fuente. Crítica no es mi fuente. Pero me está afectando. Señor. Empiezo a orar. Padre. 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 Y cuando vos decís. Padre. En el mundo espiritual. Todas tus conexiones. Todas tus fuentes. Que no te alimentaban. Todo lo que te entristecía. Ahí el Espíritu Santo empieza a cortar. Hay alguien. Que está invocando. A Dios por padre. Padre. No puede ser la violencia. Padre. No puede ser la escasez. Padre. No puede ser la enfermedad. Padre. Es el Dios. Autor. Decí conmigo. La oración correcta. Corta. Con falsas fuentes. La oración correcta. Nos reconecta. Con el verdadero origen. Decí conmigo. Falsas fuentes. Cuando un amigo. Un consejo. Que no te hace bien. Lo tomas. Es una falsa fuente. Cuando no peleas por tu libertad. Y te acostumbras a vivir mal. Y decís. Y bueno. Es la vida que nos tocó. Estás aceptando una falsa fuente. La falta de oración. Te está haciendo que manotees la fuente que haya. Y decís. Ay. Pero yo oro. El tema no es que ores. Sino que oras. ¿A quién oras? Quítame. 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 Y Dios dice. Todavía no te conectaste. Ay. ¿Qué me faltó? Padre. Padre. Ahora empezamos. Y cuando ores. Orar o en voz alta. Porque en el mundo espiritual. Como te dije recién. Todas tus falsas fuentes. Las redes sociales no son tu paz. Ni tu perdición. Si crees que las redes sociales es tu paz. Mañana puede ser tu perdición. Llegaste tarde. Te está influenciando. Y es tu padre. Decí conmigo. ¿Me reconectas? Con mi verdadero origen. Padre es origen. Y vos y yo nacimos en el corazón del padre. Antes. Que naciésemos en el vientre de mamá. Por la unión. Con papá. O el peor panorama. Quizás no sabes quién es tu mamá. Y mucho menos tu papá. Eso no es un problema. Porque si naciste. Es porque en el corazón del padre. Fue tu origen. Y tu comienzo. Y si naciste en el corazón del padre. Es decir conmigo. Tengo origen. Alguien. Que me muestre. Sacate el reloj. Si pues. Me querés decir. Que dice ahí. Que es. ¿Y qué más? Sí. Dice acero bueno. Esa es su composición. De acero bueno. Y después. ¿Qué dice pastora? Made in China. Made in China. Escuchen esto. Pero es acero bueno. Porque tiene el sello. El de que está hecho. Determina. Determina. La calidad. Pero donde fue de hecho. Determina. El origen. ¿Me están entendiendo? Y cada vez que vos decís. Padre. Le estás diciendo. Yo estoy hecho. De algo que Dios creó. Pero no solamente estoy hecho de lo que Dios creó. Sino que el mismo Dios. Es mi hacedor. ¿Qué quiere decir? Made in. ¿Qué quiere decir? Made in. ¿En qué idioma? En inglés. ¿No debería estar en mandarín? ¿Por qué está en inglés? Porque es un idioma universal. No hay casualidades. El Padre nuestro. Es un idioma. Universal. En el mundo. Espiritual. Y vos lo podés orar en español. En mandarín. En portugués. En ruso. En alemán. Que cada vez que digas. Padre. Padre. Es un idioma universal. Donde no importa donde estés. Lo que te rodee. El enemigo. Está sabiendo. Que estás invocando a tu origen. Que estás diciendo. No me hizo la circunstancia. Yo soy violento. Pero no me hizo Dios así. Quizás me influenció el lugar. Quizás me influenció la historia. Pero cada vez que digo. Padre. Yo cancelo la historia. Yo cancelo los lugares. Cancelo las personas. Cancelo la influencia. Y vuelvo al Dios que me soñó. Yo no sé si en esta tarde. Hay gente que. Pero hoy vamos a volver. A decir. Padre nuestro. Yo estoy hecho en ti. Yo fui hecho por ti. Yo fui hecho para ti. Y nada de lo que me rodea. Va a cambiar la historia de mi vida. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Miércoles a las 18 horas. No te pierdas. Mensajes de conexión. Los jueves a las 20 horas. Los sábados a las 16 y a las 19.30 horas. Y los domingos a las 11 horas. Conexión Mujer te invita. Todos los miércoles a las 16.30 horas. Junto a la pastora Mirta Chinel. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, amigas y allegados. Un día a la vez. Familia. Miércoles y viernes a las 19 horas. Los esperamos. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Como arroba conexión CD. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo.